Esto es emotivo, y esto me fue de todo. Bueno, como decía, va a la memoria de nuestro queridísimo amigo, porque es lo que era. Amén de nuestro role manager, pero sobre todo era nuestro amigo, nuestro queridísimo Álvaro González Delicado. Por ti, compañeros, que estéis donde estéis, que queremos, y siempre será uno más que sí. También esta noche, para mí, me siento afortunado porque está aquí mi hermana, mi cuñado, mi sobrina Sonia, su marido Manolo, y mi sobrina nieta Daniela, os quiero, un beso. También, ya que estamos así, alguien nos ha dicho que solucemos a su padre, Emilio el Negro, que estará por ahí, también. Y bueno, ya para terminar, también queremos dar las gracias, ya que estuvimos aquí hace tres o cuatro años, a la Junta de San Blas, por traernos, agradecidos de corazón, y no tenemos mucho tiempo, así que ya no me dirá Tomás en el tiempo. Esto es rock and roll y esto se llama mi barca y mi mar, mi cabeza y mi cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!